Mi nombre es Víctor Benítez, originario de México, Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Llevo aquí en el país, ilegalmente lo voy a cumplir 25 años. Gracias a Dios estoy en un país donde Dios me ha dado la oportunidad de estar con mis cuatro hijos aquí, nacidos, ciudadanos americanos. Tengo mi esposa, pero desgraciadamente, desafortunadamente fui detenido por agentes de inmigración, el cual estuvo en proceso de deportación, pero encontré la firma del abogado Manuel Solís, que me han ayudado mucho, su apoyo ha sido fenomenal para mí. Y sí quiero dar este testimonio porque en lo personal, gracias a Dios, el juez me ha conseguido la residencia, me ha parado mi deportación. Tengo entendido que es por la... es que existe esa ley de los 10 años, ¿verdad? Pero yo desconocía de esa ley hasta que la vine, tenía yo derechos, ¿verdad? O sea, ilegalmente yo tengo derechos y gracias a Dios se me ha conseguido permanecer al lado de mis hijos principalmente. Gracias. 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 Gracias.